Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Belleza Espero que hasta ahora el 2018 los esté tratando bien y estén de maravilla Hoy les traigo nuevos productos terminados, les voy a mostrar desde mousse para cabello, crema para el rostro, hasta enjuague bucal Como en mi anterior video de Empties, les voy a dar una pequeña reseña de cada uno y les contaré si lo recomiendo o no Antes de empezar les recuerdo darle like a este video si les gustó Y los invito a suscribirse si todavía no lo hacen para que no se pierdan ni un video Vital es aplastar la campanita para que YouTube les notifique porque a veces uno está suscrito y no notifica Ahora sí, empecemos Primero me he acabado un total de 6 botellas de mi enjuague bucal favorito Colgate Black Soft Meat Aquí está la evidencia Creo que está de más decir que lo seguiré comprando, pero sí quiero darles una advertencia Este enjuague contiene un ingrediente llamado cloruro de cetilpiridinio Que puede, o sea, tiene el potencial de ocasionar manchas café en los dientes Yo no he tenido ese problema en los, chute, por lo menos, por lo menos tres años que he venido usando este enjuague Pero tengo que darles la advertencia Me gusta porque refresca mi aliento, contiene flúor que me ayuda a prevenir caries No me hace arder la boca a pesar de ser mentolado No tiene alcohol y tiene un color celeste muy, muy bajito Yo podría jurar que este enjuague solía ser transparente Estoy casi segura En todo caso, mi único pero es que tiene un piti de color Es que miren, yo tengo una teoría que no, no tengo pruebas al respecto Pero yo estoy convencida, estoy convencida que si yo utilizo un enjuague bucal verde o azul Para cuando tenga unos 60 años voy a tener los dientes con una tonalidad azulesca, verde Yo estoy convencida y por eso no me gusta utilizar enjuagues de ese color No hay pruebas, no tienen que hacerme caso Pero es algo, es una creencia, podríamos decir hasta ahora irracional dado que no tengo pruebas Como segundo producto terminado tengo otro enjuague bucal Este es el Listerine Cuidado Total Cero Que no contiene alcohol A ver, este lo usé porque se me había acabado mi colgate plaques Y mi papá tenía una botella casi que entera que no estaba utilizando Entonces se la robé Pero, a ver, en general a mí no me gustan los Listerines Porque en mi experiencia todos me hacen arder la boca en mayor o menor grado Y este en particular hace que se me pele el interior de la boca Es como que lo uso y después de minutos siento como que en el interior de los cachetes Y aquí, en esta parte, como en el interior de los labios Se me desprendiera una membrana blanca Y eso me pasa con algunos productos Entonces yo no lo voy a volver a usar Ya le he dado, esta fue como que la última oportunidad que le he dado Listerine Porque le he dado oportunidades de cuando en cuando todos los años No más Como tercer producto terminado tengo el agua micelar hidratotal 5 de L'Oreal Este lo mencioné en mis productos recomendados de cuidado facial Es un agua limpiadora muy suave, sin alcohol, sin fragancia y contiene glicerina Yo la recomiendo para pieles normales, secas y sensibles como limpiador Siempre y cuando la piel esté libre de maquillaje, bloqueadores solares o cremas muy pesadas De lo contrario, recomiendo utilizar el limpiador habitual Y luego utilizar un algodoncito remojado con esta agua para retirar residuos Esta es la presentación antigua Ahora viene en una botellita que se ve así Y en presentación de 200 y 500 ml Siguiendo con cuidado facial, me acabé este humectante Resist Anti-Aging Clear Skin Hydrator de la marca Paula's Choice A pesar de tener la piel grasa, me gusta tener un humectante ligero a la mano Para cuando viajo a ciudades frías como Quito Cuenca Y también porque como a veces utilizo ácidos como el ácido salicílico Eso causa que, ya que eso ayuda a renovar la piel Se me pele un poquito Y me quiero maquillar y se me notan los pellejitos Entonces me pongo un poquito de crema antes de ponerme el maquillaje Este es un hidratante ligero que promete eliminar algunos signos de envejecimiento Y atenuar las manchas causadas por granitos Sinceramente solo puedo decir que es ligero y sedoso Si humecta, pero como nunca lo sé de corrido No puedo decir que evidencie que se me atenuaron manchitas de los granitos O bueno, honestamente No es que tengo arrugas como para poder decir también Wow, esto me está disminuyendo las arrugas Pero dado que tiene antioxidantes Estoy segura que sí va a funcionar Lo recomendaría para pieles normales y secas Muy aceitosas no estoy segura Porque yo para mi piel que es muy aceitosa Prefiero un humectante con acabado mate Y este no tiene ese tipo de acabado También me acabé el Resist Weekly Retexturizing Foaming Treatment Con ácido salicílico al 4% Yo les hablé de este producto en mi rutina de cuidado facial nocturna Que si no lo han visto, lo voy a dejar por acá Este producto yo lo utilizo una vez a la semana en las noches El ácido salicílico exfolia dentro del poro Ablandando puntos negros existentes Y previniendo la aparición de puntos negros No es que elimina y nunca más van a salir Pero salen en menor cantidad También alisa y mejora la textura del rostro Y ya tengo mi reemplazo Entonces, claro que lo compraría de nuevo porque ya lo compré de nuevo Otro producto que me acabé es esta mascarilla de la marca Celami Con extracto de miel Este tipo de mascarilla es de estas famosas Sheet mask Sheet en inglés significa lámina u hoja Entonces esta es como una lámina Hecha del mismo material que un pañito húmedo para bebé En forma de rostro La mascarilla viene dentro de este sobre Y está impregnada de un líquido que contiene humectantes Antirritantes, antioxidantes y un poquito de fragancia Uno la saca, se la pone sobre el rostro de 15 a 20 minutos Y luego la retira Alcanza para dos puestas porque ustedes sacan la mascarilla Y aquí en el fondo van a ver un montón de líquido acumulado Simplemente tienen que cerrarla así Con un pedacito de cinta o una pieza de rojo Sobre este tipo de sheet mask Tengo algunos puntos que quiero explicar En esta y todas las mascarillas de este estilo Lo que hace el trabajo es el líquido y no el pañito El pañito es como un vehículo para el producto Es más medio novelería o gimmick Como le dicen en inglés Porque las empresas tienen que buscar maneras novedosas De presentar sus productos Pero ustedes podrían tener el mismo resultado Usando esa mascarilla o aplicándose una capa gruesa de un serum O una crema humectante antes de irse a dormir También podrían aplicarse el líquido con los dedos O con un algodón Y es igual que si se hubiesen puesto el pañito encima del rostro En conclusión, esta mascarilla Si suaviza la piel del rostro Pero no es un tratamiento intensivo Y la piel queda pegajosa Y super brillosa Después de retirarlo Entonces recomiendo que lo utilicen en la noche Y también es bastante económico En dipasso Compré tres No, sí, compré tres por cuatro dólares Como sexto producto terminado Tengo el Ola Lola Coco White Lip Balm Es un buen bálsamo de labios Pero entre este y el de la tita de Nivea Prefiero el de Nivea Porque me parece que es más emolente Y me encanta Ahora, en general Yo prefiero los bálsamos que vienen en tubito Porque es más higiénico y conveniente utilizarlo Pero este sí es un buen bálsamo Y cuesta menos de seis dólares Sí lo recomiendo Pero asegúrese de lavarse las manos Antes de meter sus dedos en el frasquito Como sexto producto terminado Tengo los polvos compactos para control de brillo de Level Yo me compré el tono claro 1, 2, 3 Este es de esos productos que no puedo decir Que noté un efecto extraordinario Al aplicármelo por primera vez en el rostro Claro, en ese momento matifica Ya sea que tenga la piel recién lavada O tenga una crema Pero no controla brillo a lo largo del día Sí, entonces yo noto que los aceites naturales de mi piel Ya empiezan a mostrarse como normalmente lo haría Entonces, para mi piel Que es que a las dos horas ya empieza a notarse el aceite Por lo menos para mi piel no controla brillo Quizá una piel normal, ligeramente grasa Le gustaría este polvo Otra cosa, esta es una presentación vieja Les voy a dejar por aquí como se ve Se ve más moderno En cuanto a productos para cuidar de cabello Me acabé este shampoo de Garnier Es el Fructis brillo vitaminado para cabello normal Aopaco Considero que es un buen shampoo para cabello seco Porque es emoliente y deja el cabello suave Pero si ustedes tienen el pelo graso O utilizan algún producto para peinarlo Como mousse, gel o alguna crema No creo que les guste Porque esto no limpia muy profundamente Van a sentir que tienen que trabajar mucho más Para quitarse el producto Por lo menos eso me pasa a mi Esto dice que tiene aroma a frutos rojos Pero para mi el aroma es el de jarabe De tos para niños sabor a cereza Si no les gusta ese olor Esto no creo que les va a gustar Personalmente no lo voy a volver a comprar Porque yo sí utilizo todos los días Productos para peinarme aquí mi pix Entonces tengo que trabajar más Para que esto me limpie bien el cabello Pero como les dije Si ustedes tienen cabello seco Inclusive cabello normal Que a ustedes les guste ese sentimiento De un poquito más de humectación Pues yo creo que a este les gustaría Otro producto que me acabé recientemente Es este mousse De la marca Recambiar Profesional Salón in Finishing Adaptaphone Mousse Número 2 O sea literalmente si no quiere ir a comprarse eso Tiene que llevar anotadito Yo lo usé todos los días para peinar mi pixi Y levantarme estas mechitas Que me gusta que me queden paraditas Me gustó su fijación Y el cabello me quedaba brillante El único peor es que tiene un alto contenido de alcohol Y como yo sí utilizo ese tipo de productos Todos los días Se me va a resecar el cabello Si continúo utilizándolo Lo recomiendo si solo quieren utilizarlo De vez en cuando Para hacerse un peinado O si quieren hacerse unas ondas O si tienen el cabello rizado Y quieren definir sus rizos Pero para usar todos los días Es preferible un producto sin alcohol Como último producto terminado Tengo este desodorante de Almay en gel Es el Almay Sensitive Skin Antiperspirant No tiene fragancia y no tiene alcohol Ahora yo odio los desodorantes en gel Y por eso no voy a volver a comprar este Entonces ¿Por qué lo usé? Porque se me acabó Mi desodorante favorito El de Almay en versión Rolón Y como mi mamá tenía este Sí, aquí hay un patrón A mi papá le rogué el lenguaje bucal A mi mamá le rogué el desodorante Como mi mamá tenía este Y yo dije, ya pues no voy a gastar Voy a usarlo Voy a darle una oportunidad más Al desodorante en gel Pero me decepcioné ¿Qué es lo que pasa? El gel demora muchísimo en secarse Entonces yo siento las axilas mojadas Por una cantidad de tiempo Y tengo que esperar Hasta ponerme las blusas Y igual Se me mancharon algunas veces Cosa que no me pasa con utilizar el desodorante en Rolón Entonces simplemente Pero Si a ustedes les gusta el desodorante en gel Sí se los recomiendo Porque hace un buen trabajo Controlando la transpiración Y el mal olor La verdad es que a mi no me gusta Ningún desodorante Que no sea presentación En Rolón o en Barra Detesto el aerosol Si ustedes utilizan desodorante en aerosol Los estoy juzgando Y yo sé que es popular el desodorante en aerosol Porque todas las compañías tienen su versión Pero no apruebo Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por acompañarme A ver Mi basura Porque esos Son frascos vacíos Que originalmente tienen que ir a la basura Pero fui acumulando Para mostrarles Me gustaría que me cuenten Que productos Ustedes se han acabado Y Quisieron volverse a comprar Porque les gustaron Recuerden seguirme en Instagram Y Facebook Donde me encuentran Como Alerta Belleza Suscribirse Si todavía no lo han hecho Dejarme sus comentarios Que siempre son bienvenidos Y Nos vemos la próxima Bye